Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bien, gracias. Qué bueno. La actividad que vamos a realizar hoy, por si acaso, porque veo que hay personas que vienen por primera vez a alguna actividad de metafísica, les quiero decir, metafísica es lo que va más allá de los físicos. Son esas cosas que existen, pero que no se ven, no se tocan, pero que existen. Nadie puede dudar de ellas. Como por ejemplo el amor. El amor existe, todos lo sentimos, pero nadie ha visto el amor comiéndose una tortilla en una esquina. Porque el amor es metafísico. Igual es la fe, e igual es el poder de la mente. Igual es tu ser interno. Tú tienes un ser interno, al cual se le ha denominado espíritu. Él existe, pero tú nunca lo has visto, pero lo puedes sentir y puedes ver sus efectos. De eso trata la metafísica. Y si alguno ha leído algunos libros de Connie Méndez, que es muy popular. El Señor necesita ayuda. El Señor necesita ayuda. Es que para que pueda esta actividad, todas las actividades metafísicas, tenemos que estar tranquilos, relajados. Si una persona que tenga un problema, pues hay que auxiliarla y hay que parar la actividad para que todo el mundo esté de manera armónica, relajado, tranquilo. Por eso antes de que comience la actividad, se les manda pagar los teléfonos, se les manda ir al baño, para que una vez que estén aquí, estén completamente entregados a poder abandonar un poquito el mundo de la materia, el mundo de la lucha, el mundo de las preocupaciones. Para entregarse a esto. De todas maneras, eso no es un invento de mi persona. Cuando uno va a las conferencias de los grandes maestros, no los que ustedes conocen, ni que han oído nombrar, otros, los que verdaderamente son maestros, todo el mundo está en una actitud de quietud, y a veces puede haber hasta 5 mil personas que las hay, y nadie perturba, todo el mundo está en paz. La gente no está arreglando carteras, ni viéndose los celulares están apagados, o no, ya todo eso lo han hecho antes de entrar al lugar, porque forma parte, pues, también de la educación. Ayer fuimos al teatro, de aquí, teatro local, que no es metafísico, y todas estas exigencias se las hacen al público en general. Por eso nosotros igualmente lo hacemos, no porque lo hagan en el teatro, esto lo hacemos, estamos haciendo desde siempre. Tenemos, ¿cuánto? Más de 60 años realizando estas actividades, y siempre se hacen de esta manera. Vamos a trabajar un poco sobre Yo Soy y Saint-Germain. A los que han leído y se han enterado de la metafísica de Cody Méndez, pues, les quiero decir, pues, que mi persona fue formado por ella directamente durante 10 años, hasta el día que ella desencarnó, yo estuve a su lado, y las enseñanzas que les transmito es la metafísica pura. La metafísica, la metafísica tal cual se fundó y se enseña en el mundo entero. Les digo esto porque es un dato que a veces es favorable para saber cuán genuino, cuán cierto es, pues, lo que nosotros podemos estar transmitiendo. Las enseñanzas que vamos a dar hoy, ustedes después la pueden conseguir en el sagrado libro del Yo Soy. Ahí tienen la foto. El sagrado libro del Yo Soy es el que compende a las enseñanzas del maestro de esta era, que es el maestro Saint-Germain. Cada maestro tiene una era, o cada era tiene un maestro, pues, nosotros, todos, la mayoría, nacimos dentro de la era de Pisces, o con secuelas de la era de Pisces, que era la era del maestro Jesús, donde las enseñanzas primordiales son las del maestro Jesús. Esto va a seguir teniendo influencia durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es el mundo entero que se ha abocado a las enseñanzas de Jesús. Han penetrado profundamente en las personas y son enseñanzas maravillosas. Pero ahora se están dando unas enseñanzas, que son las del maestro Saint-Germain, que no contradicen a las de Jesús. No van en contra de las de Jesús, todo lo contrario. Las reafirman. Pero son unas enseñanzas que tienen un escalón más arriba. Nos llevan hacia el ser, hacia nuestro ser interno. A que contactemos a Dios dentro de nosotros. De eso trata la enseñanza del maestro Saint-Germain. Entonces, cuando mencionamos a los maestros, oiganme bien, porque a lo mejor por ahí hay alguno que dice, ah, yo conozco a alguien que contacta a Saint-Germain, o que canaliza a Saint-Germain. Eso es mentira. Eso se llama espiritismo. Lo que pasa es que no lo saben porque el espiritismo pasó de moda. Eso se usó en el siglo XIX. Y hay personas atrasadísimas que siguen practicando el espiritismo. Eso hay que estar canalizando espíritus. Saint-Germain no se presta para el espiritismo. Ni es espiritista. Eso de estar canalizando espíritus está recibiendo mensajes. Eso es brujería, espiritismo. Yo no tengo nada en contra de los brujos, ni del espiritismo, pero no lo practico. Ni en la metafísica se practica. Y si aquí hay personas serias, doctores, psicólogos, psiquiatras, pues me estarán aplaudiendo, porque saben que esos asuntos del espiritismo son desviaciones de la mente, eso de estar canalizando. Así que cuando hablamos de un maestro es para de alguna manera tener un ideal de vida como ellos han vivido, perdonando, transmutando sus errores, como Jesús que convertía el agua en vino. Y eso también nosotros lo podemos hacer. Curar enfermos, eso también nosotros lo podemos hacer. Entonces cuando hablamos de estos maestros, es para nosotros llevar una vida parecida a ellos que vivieron, muchos de ellos, sobre todo el maestro Saint-Germain, vivió exquisitamente en las cortes de los Luises en Francia, en las cortes de Europa, precipitaba joyas, sanaba a la gente, más o menos como hacía Jesús también, que precipitaba alimentos, curaba a la gente. Los maestros generalmente hacen esos asuntos y ustedes también lo pueden hacer. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque los patrones que han tenido en su vida son los de su familia, donde si usted dice que se puede curar con la mente, te dicen que eso es mentira. Donde tú te pones a creer en tu ser interior, no entienden y entonces creen que eso es malo y te han quitado la posibilidad de creer en todos estos asuntos. Para el que no lo conoce, les presento al maestro Saint-Germain. Ustedes preguntarán, ¿de dónde viene? Es un hígaro. Pero no nació ayer ni antes de ayer, nació en el siglo XVIII. Dicen que no ha muerto y es verdad porque hay pruebas de su existencia incluso actualmente. Él se ha conservado con una apariencia entre 30 o 40 años, más o menos por allí, y ha dado una gran, gran enseñanza a la humanidad. Y sigue viviendo cerca de Hungría, en los montes cárpatos. Él no tiene problemas para comunicarse con la gente, lo único que él no se va a exponer a que le falten el respeto, abusen de su persona, es un maestro. Como el presidente de la república, usted lo quiera o no lo quiera, él no se va a exponer a que lo insulten, a que lo maltraten, él es el presidente de la república. Bueno, un maestro es más que un presidente, porque ellos dirigen y gobiernan energías a múltiples niveles. Él tiene encargada la era. Primero que nada por dos mil años, y después de los dos mil años, todavía más allá todavía, con su enseñanza tan maravillosa. Y ustedes son muy afortunados, como mexicanos, de tener este libro editado aquí en México, que es el sagrado libro del Yo Soy, porque aquí está toda su enseñanza, que no es teoría. Te va a enseñar a curarte, a sanarte, a ser próspero, una cantidad de cosas maravillosas. Hoy vamos a ver un poco de esta información, ¿verdad? Entonces, tú tienes un ser interno, que es tu Yo Soy, tu ser. Cuando a ti te preguntan quién eres tú, tú dices, Yo Soy. Lo primero que dices, tu ser. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llama? Dios le dijo, Yo Soy. Siempre que tú le preguntes a algo, ¿quién eres? Lo primero que te va a decir es Yo Soy, porque Yo Soy es el nombre del ser. Pero ese Yo Soy es creador. Por ejemplo, cuando tú dices, Yo Soy feo, te pones feo. Cuando tú dices, Yo Soy pobre, te pones pobre. Cuando tú dices, Yo Soy malo, te pones malo. Lo que tú digas después del Yo Soy, eso te va a pasar. Y al revés, si tú dices, Yo Soy próspero, yo tengo lana, la lana viene, no sé de dónde, pero viene. Cuando tú dices, Yo Soy bello, ¿ustedes no han visto tantos hombres feos que hay por ahí? Puedes ver aquí, hombres feos, horrendos. Y llevan una chica lindísima al lado. Pero eso es típico. Y yo digo, ¿y cómo ese hombre tan feo anda con esa mujer tan bonita? Ah, porque él se mentaliza. Y él dice, Yo Soy buen mozo, Yo Soy bello, Yo Soy atractivo, todo el mundo me quiere. Eso es la mente. ¿Cuántas personas enfermas por allí de cualquier mal se curan? Y no precisamente por los remedios. Porque otra persona con ese mismo mal le dan los mismos remedios y se muere. Es por su Yo Soy, por su actitud con su ser, por el desenvolvimiento de su ser interno. Porque Yo Soy es la plena actividad de Dios. Pero hay que pensar lo que es Dios. Dios no es un ser que está montado en una nube viendo a ver a quien castiga. Dios es la totalidad de la vida. Es la vida. Y la vida no le desea el mal a nadie. La vida lo que quiere es que tú seas feliz. La vida lo que quiere es que tú seas sano. La vida lo que quiere es que tú tengas lana. La vida lo que quiere es que a ti te vaya bien en la vida. Entonces, si el Yo Soy es la plena actividad de Dios, el Yo Soy lo que desea para ti es solamente el bien. Porque Dios es la totalidad de la vida como te lo enseñé. Es todo lo que hay en el cosmos. Miren ahí la vía láctea. Y a todos los universos, todo eso en conjunto, es lo que es Dios. Bien. todos los seres vivos, hombres, mujeres, animales, plantas, minerales, vegetales, todo lo que hay, todo eso conforma la totalidad de la vida donde actúa. Y es Dios la única presencia y la única actividad. Entonces podemos hacer una afirmación para reconocer esto. Yo Soy es la plena actividad de la totalidad de la vida. Otra vez. Yo Soy es la plena actividad de la totalidad de la vida. Seguimos. No, 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 no. Esto es información ahora. Encontrar tu presencia. Esto lo dice el Maestro Sancho Amán aquí en este libro. Encontrar tu presencia, Yo Soy, y aclarte en ella es lo único que debes desear hacer. Uno debe desear hacer lo que más te haga feliz. Lo que mejor te haga vivir. Y es realizar tu Yo Soy a plenitud. Entonces el Maestro Sancho Amén que hay solamente una presencia en el universo. Cuando dice una sola presencia en el universo que no es la presencia ni de tu madre, ni de tu padre con todo el respeto que merezcan. no es la presencia de tu hermano, ni de tu presidente, ni de tu candidato político, ni de tu gurú. Hay una presencia en el universo, solamente una, que puede y siempre resuelve cualquier problema. Y esa es la presencia, Yo Soy, el ser dentro de ti. Entonces tú puedes decir, Yo Soy, la divina presencia, resolviendo esta situación ahora. Te quedas parado en la autopista. Se te pincharon las gomas de los neumáticos. ¿Qué haces? Yo Soy, la divina presencia, resolviendo esta situación ahora. Tienes una apariencia de enfermedad. No hay la medicina, eso es un problema. Tú puedes hacer un decreto para resolver eso. ¿Qué vas a decir? Yo Soy, la divina presencia, resolviendo esta situación ahora. Bien, seguimos. Entonces, ante las drogas, los asaltos, la guerra, que tu mujer te vaya a caer a palos. Mira, ¿Qué vas a decir? Yo Soy, la divina presencia, resolviendo esta situación ahora. No me lo creas. Hazlo, ponlo en práctica, y ve a ver si te funciona. Si no te funciona, no vuelvas más nunca a una clase metafísica. Si te funciona, vuelve y le dices a todo el recetario que venga. Porque esto me pasó a mí. A mí me parecía todo esto mentira. Pero empecé a ver que esto funcionaba. Yo tenía voz para cantar. Pero en mi casa, todo el mundo es cantante de ópera. Mi hermano cantaba ópera de los tres años. Mi primo era el mejor cantante de ópera del país. Mi abuelo era cantante de ópera. Y yo, sordo para la música. Ustedes se imaginan la desgracia. Cuando vi que no afinaba, y que me decían, estás desafinado. Cállate la boca. Empecé a estudiar metafísica. Y dije, yo soy cantante de ópera. Yo voy a poder cantar. Y todo eso. Y el único título que tengo en mi vida es de cantante de ópera. Y parece que no soy tan mal. Porque he grabado algunos discos por allí. Porque eso... ¿Ah? Bueno, podemos hacerlo. Me está diciendo que cante. ¡Sí! ¡Suspendemos la clase de metafísica! ¡No! ¡Ah, bueno! Me dedico a cantar. ¡No! Al final, al final. ¿Ah? Al final, un cantante de ópera, como mi persona, después que ha hablado una hora, no creo que sea lo mejor que cante. Porque su voz, su voz tiene que estar en condiciones y no puede haber estado hablando una hora precisamente. Pues soy de los serios, soy de los cantantes de verdad. No soy de los que cantan por allí en las esquinas. Soy cantante de ópera. Entonces, una persona que ha hablado una hora, no puede ponerse a estar cantando. Porque tiene que venir preparada, recién vocalizada y con un pianista acompañante. Si no, con todo el cariño del mundo, lo haría. Porque lo puedo hacer. ¡Gracias! Gracias. Bien. Entonces, ya saben hacer el decreto. Yo soy la divina presencia resolviendo esta situación ahora. Muy bien. Dice el maestro Sanger Main, fíjate que interesante. Repite, repite, repite. Dice tres veces, repite. Yo soy la única presencia actuando en esto. O sea, hay un problema. No te quieren dar los papeles, te engañaron, no hay dinero. cualquier problema de la vida diaria. Tú vas a decir, yo soy la única presencia actuando en esto. También puedes decir, yo soy la única presencia actuando en mi mundo. Para resolverlo, es poner al yo soy, al ser, en acción. Seguimos. El ser interno es lo que se puede considerar el Cristo interno y el yo soy. Tu espíritu es una entidad indivisible que es tu real ser y que lo tiene cada quien. Es muy difícil dibujarlo, pero a algunos artistas se les ha ocurrido dibujarlo. Es como un ser que tiene esta aura donde cada rayo es un aspecto del ser divino o de Dios. El azul es toda la fuerza, la voluntad, la fe. El dorado o amarillo es toda la inteligencia y toda la sabiduría. O sea, que tú no tienes por qué decir no sé nada. Tú no tienes que decir no puedo porque tienes todo el poder en el rayo azul, toda la sabiduría en el rayo dorado, todo el amor en el rayo rosa, toda la belleza y la armonía en el rayo blanco, toda la verdad, la salud, la curación en el rayo verde, toda la lana, la prosperidad en el rayo oro rubí y todo el perdón, el orden, la transmutación, la liberación en el rayo violenta. Pero ustedes me van a decir, pero bueno, ¿y por qué no se manifiesta? ¿Por qué no lo decretas? Estaba hace un rato viendo cuando estábamos haciendo los decretos, yo estaba en la última fila y veía en la última fila personas que no estaban haciendo los decretos. Pero esa persona que no estaba haciendo los decretos es la misma persona que quiere tener lana cuando tiene una necesidad, que quiere tener salud cuando está enfermo, pero si no lo afirmas, no lo decretas, nunca lo vas a tener. Vas a vivir enfermo, vas a vivir pobre, vas a vivir desgraciado, porque no lo decretas. Y usted dirá, ¿y tanto poder tiene el decreto? Bueno, veamos la vida de Jesús. Jesús curaba nada más que con puros decretos. Le decía, ya estás sano, tu fe te ha salvado. Le decía a Lázaro, levántate y anda. Todo era decretos porque el decreto es la voz de Dios actuando. La Biblia dice, y Dios dijo, hágase la luz, un decreto, decir, hablar, eso es un decreto. Entonces, toda nuestra vida está manejada por decretos. Para que ustedes entiendan dónde está el ser de ustedes, gracias por haberme puesto este lapicito apuntador aquí. tú tienes una envoltura física, que es la que tienes allí sentada, en el salón, y con esa envoltura física hay una envoltura vital de emociones, de sentimientos. También tienes una envoltura de vitalidad, lo que le da vida a tu cuerpo físico. también tienes una envoltura mental, que es tu mente, y escondido por allá adentro, después de la envoltura física, de la vital, de la emocional, de la mental, se encuentra tu ser interno, cubierto por tus emociones, cubierto por tus pensamientos, y cubierto por tu cuerpo físico. Mira qué difícil está el asunto. Por eso es que nos ha costado tanto reconocer, saber de ese ser. Pero ¿quién ha inventado que el ser esté allí tan escondido? Tú mismo. Porque cuando tú tienes que escoger entre una pachanga, una fiesta, y una reunión espiritual, por supuesto, mejor está la pachanga. Entonces, eso oculta tu ser. Y así has preferido escoger las enfermedades, hablar de enfermedades en vez de salud, hablar de pobreza en vez de prosperidad, y has rodeado tu vida de un mundo nefasto. Pero eres tú mismo con tu decreto. El descontrol de la mente, los sentimientos, las acciones y palabras hacen perder la perfección. Lo que le estoy hablando. La armonía, la salud y la prosperidad del ser y el yo soy. Existen desarmonía en los sentimientos. Cuando tiramos una puerta, nos peleamos con la gente, no queremos aceptar la verdad que nos están diciendo, no queremos escuchar. Cuando nos incomunicamos, hay una cosa terrible, pero terrible, que son los celulares. Son maravillosos porque nos comunican con las demás personas, pero usted sabía que cuando usted está con otra persona, usted no debe usar el celular. porque se incomunica con esa persona y así estamos incomunicados con nuestro ser interno. Todo eso va para afuera. Ya vieron que el ser interno está adentro. Por eso cuando uno hoy en día va a prácticas de meditación serias, no estoy hablando de cualquiera que hay por allí, lo primero que hacen es quitarte el celular y te lo guardan en una caja fuerte porque te incomunica y la incomunicación es de la cosa más terrible que existe en la tierra. No hablarle al que tú tienes al lado. Y mientras estás hablando con un teléfono, por supuesto, no le estás hablando al que estás enfrente. Eso tiene sus momentos. El celular, cuando estás solo en tu habitación, cuando, por ejemplo, que sucede mucho, uno ve en el auto y el otro que ve en el auto tiene que bajarse a comprar algo, hacer una diligencia y lo deja a uno en el auto y dice, bueno, voy a aprovechar de contestar las llamadas, de hacer esto, hacer lo otro, cuando estás esperando que te atiendan, cuando estás esperando en alguna parte, ahí aprovechas de estar con el celular. Miren a donde nos lleva la incomunicación, a cosas terribles, terribles. Estamos incomunicados con nuestro ser interno, con tu propio ser, porque estamos distraídos con todo lo de afuera. Entonces, tenemos la mente como la dama del Manzanares, esa está en España. Miren, esa señora o persona con esos rollos en la mente, así vivimos. Por eso es que llegan aquí a la charla de metafísica y tienen que seguir hablando con el de al lado y todavía no han apagado el celular porque vivimos en un rollo, la vida la viven en un rollo y esos rollos producen cáncer, producen tensión alta, producen tantos y tantos y tantos problemas por falta de paz interior, por falta de armonía. Por eso, la hora, porque es una hora nada más de charla, que ustedes pasan aquí, tratamos de que todos esos elementos de distracción que los perturban, que le ponen la mente como un rollo, los anulen, guarden el celular, no coman, no beban, no hablen con el de al lado para que puedan hacer contacto con su ser interno, con su ser interno. Es la comunicación que es tan, tan importante. Bien. Esos rollos que tenemos en la mente se le llaman vórtices de la mente e impiden que tú te des cuenta de tu ser interno. Esto no es un decreto que por qué lo hagas va a suceder. Este es un decreto que va a suceder si tú lo conciencias y lo llevas a la acción pensando, sintiendo, reflexionando. Yo soy mi control mental. Tú tienes que controlar tu mente. Yo soy mi control emocional. Solo me ocupo de mi ser interior. Nada justifica cambiar, deprimirse y llorar. Están viendo que es irnos llevando poco a poco a la tranquilidad, a la negación de las emociones, a la tranquilidad de la mente para tú poder conseguir el contacto con tu ser interior. Porque mientras estás rabiando, mientras estás armándole un escándalo a alguien, estás perdiendo el control de tu ser. y puedes decir, yo soy el divino control de las cosas del mundo. Entonces, vivimos como esta foto que ustedes están viendo allí, en escoger vivir equilibradamente, en armonía, como un, todo un señor o toda una dama, o vivir en una tormenta, vivir en el mundo tormentoso en que vive este ser. Todo depende hacia donde tú mires. Mire el señor de la fotografía, está mirando y contemplando la armonía. ¿Por qué? Porque tú en lo que contemplas, en eso te conviertes. En donde pones tu atención, en eso te conviertes tú. Si vives poniendo la atención en la inarmonía, en el desorden, en el desastre, así va a ser tu mundo. Pones la atención en la pobreza, en la enfermedad, así es tu mundo. Pones la atención en la armonía, miren, el aura de luz que tiene, no tiene nubes negras en su vida. Y somos nosotros los que lo vamos decidiendo y con los decretos lo vamos afirmando. Hay que tener, hay que detener el desorden mental y emocional que conducen a la autodestrucción. Y esto solo se consigue contactando tu ser interno. Entonces, tú puedes afirmar, pero pensándolo, sintiéndolo, yo quisiera que no me hicieran estos decretos gritando, yo soy la armonía. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero que usted haga un decreto concienciado que en lo más interno de tu ser digas, yo soy el control y la armonía. Seguimos. La armonía que la vas a conseguir en la meditación y en la autoconcienciación que es descubrir el ser dentro de ti mismo por ti mismo. No por lo que digan los libros, no por lo que te diga San Germain ni lo que mi persona te diga en esta conferencia. Descubrir yo soy por ti mismo observándolo en ti, viéndolo dentro de ti. y esto se llama autoconcienciación que es descubrir lo que tú eres donde no solo tienes que tomar conciencia de ti mismo sino ser ese ser interno que tú eres. Si tu ser interno es salud, ser tú esa salud. Si tu ser interno es armonía, ser tú esa armonía. Si tu ser interno es prosperidad, ser tú esa prosperidad y conseguirlo pero tienes que ir a la meditación. Eso se hace por la mañana antes de salir a la calle antes de ponerte a pelear con la gente por teléfono antes de prepararle la comida a los hijos que se van para la escuela dedicarles unos minutos a la meditación. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo van a meditar. Se sientan en una silla pueden también ponerse al estilo hindú como está el señor de la foto puedo poder una música suave y si bien cerrar los ojos y llevar la atención al centro de su mente y en el centro de su mente conseguir eso que dice yo en ti eso que tú eres está allí en tu mente pero eso que eres tú en el estado en el estado de esencia de pureza es armonía es prosperidad es paz visualiza una luz inmensa dentro de ti que te da toda esa paz toda esa armonía y toda esa belleza si estás tranquilo si estás en paz estás en contacto con tu ser estás en contacto con tu yo soy con Dios dentro de ti dulcemente vuelva al salón por favor la autoconcienciación se logra en meditación respondiéndose ¿dónde está dentro de mí eso que dice yo soy? o sea ponerse igual como lo hicieron ahora y se van a interrogar eso que dice yo soy dentro de mí ¿dónde está? ¿quién es realmente mi yo soy? ¿qué es mi yo soy? ¿quién yo soy? viste lo respondiendo eso te va a llevar un tiempo pero te va a dar paz te va a dar tranquilidad te va a dar armonía bien y puedes visualizar tu ser interno tu yo soy como esta presencia que ustedes están viendo en la lámina un ser de luz dorado perfecto armónico que no está mediatizado por las emociones y como se los dije en el momento en que estuve meditando te lo vas a poner aquí tenemos laminitas creo que se agotaron las que regalamos ¿verdad? sí pero tráiganme una de esas que imprimen ustedes por favor las imprimimos de todos los tamaños pero que sea una pequeña una manual una pequeña una manual las tenemos las tenemos grandes tenemos afiches grandes ¿por qué las imprimimos? para ayudarlos a ustedes a meditar usted va a poner esta presencia aquí en su mente no el cartón ¿no? la idea y vas a ver todos estos rayos como ya yo se los expliqué que son las virtudes las cualidades de Dios y las vas a mirar dentro de ti esto es la carta de navegación así como cuando despegan los aviones en los aeropuertos le dan una carta de navegación esta es tu carta de navegación espiritual tú lo único que te tienes que preocupar y ocupar en la vida es de conseguir tu ser y allí conseguir toda la lana toda la armonía toda la prosperidad y hay algo que no les he mencionado hay quien ya no le interesa la lana hay quien ya no le interesa la casa ni tener una novia o un novio lo que le interesa es conseguir a Dios dentro de sí el místico esto es lo único que te lo va a dar y fíjense que no les estoy nombrando maestros ¿por qué? porque el maestro que escribe esto San Germán miren todas las páginas las páginas son 700 páginas lo que hace es explicarte cómo poner en actividad tu ser tu yo soy él no te dice que lo tomes a él como maestro ni que lo sigas ni que lo canalices ni nada porque lo único que tú tienes que hacer es encontrar tu ser por supuesto hay actividades de metafísica cuando decimos actividades nosotros no decimos clases porque la clase es impositiva la actividad es participativa y por eso de nuestro vocabulario está desterrada la palabra clase se dice actividad no toda actividad es actividad porque hay quien dice actividad porque es una palabra pedagógica moderna pero son clases es cuando la gente no participa en nuestras actividades instruimos a las personas cómo conseguir ese ser ese yo soy y por supuesto necesitas un facilitador pero no es más que eso no es un maestro es una persona que facilita ese no es un título es una acción facilitar pero que te va a facilitar cómo conseguir tu yo soy y vas a pensar a meditar y a conseguir yo soy es la única inteligencia y la única presencia actuando hay diferentes maneras de decretar yo te las voy a enseñar ya les dije que era cantante de ópera no tengo para que seguirlo diciendo pero ahora lo necesito decir nosotros cuando estamos estudiando nos enseñan a impostar la voz y de manera natural pues después de muchos años de estudios y de carrera uno tiene la voz impostada que es la voz impostada cuando uno dice yo soy la divina presencia de Dios eso es una voz impostada cuando hay un terremoto que aquí en México hay muchos uno necesita tranquilizar el terremoto y lo puedes hacer imposta tu voz porque necesitas imponer esa fuerza para afuera yo soy paralizando este temblor ahora en el nombre de la presencia yo soy y tú vas a ver que ese temblor se paraliza de inmediato si hay una situación tiroteo en la calle yo soy la armonía y la paz en este lugar imposta tu voz pero si vas a hacer un decreto para adentro tú no tienes por qué impostar la voz todo lo contrario te la tienes que tragar yo soy es la única inteligencia y la única presencia actuando porque eso va para adentro no va para afuera vamos a hacerlo yo soy es la única inteligencia y la única presencia actuando seguimos dice el maestro Saint Germain es posible hacerse tan consciente de la presencia de Dios que en cualquier momento se puede ver y sentir su radiación derramándose en uno que tú sientas esa radiación esa armonía esa luz en ti dice el que es posible es Dios dentro de ti una vivencia mística mira tan hermoso estas palabras que dice el maestro Saint Germain el otro día una señora me preguntaba sobre los mantras tu no necesitas hacer mantras en inglés en francés en sánscrito esto es un mantra lo que estamos haciendo aquí y los conozco estos mantras yo los conozco en sánscrito en idiomas sagrados pero que hace usted haciendo un mantra si usted no entiende lo que eso quiere decir entonces vas a decir yo soy aquí yo soy allá puesto que no hay sino un solo ser divino en todas partes que solamente el yo soy lo que reina lo que impera en todo sitio bien este señor con su Calvin Klein que tiene puestos allí bueno la pena es que no es muy sexy ¿no? que digamos pero ese señor él en la adolescencia a los 16 17 años él contactó su ser es un ser él se llama Ramana Maharshi y no le digo maestro aunque merece todos los títulos de maestro de maestro de luz de maestro de sabiduría de maestro ascendido de maestro todo porque él se negó a eso porque él estaba consciente de que si él se nombra maestro la gente lo iba a estar buscando a él por fuera y él lo único que transmitió comunicó fue la realización del zar y como lo único que importa en la vida es el ser a los 17 años se desnudó hay un laguito en la India donde él se desnudó se quitó todo y agarró un pedacito de tela y se hizo un calzoncillo como un Calvin Klein y así se quedó para toda su vida hasta los 70 años que se fue de la encarnación imagínense ustedes vivió casi 50 y tantos años desnudito sin nada pero no tenía pero ni la cucharilla con que comía pero como el yo soy lo da todo consiguió terrenos inmensos para hacer un templo nada más que para dar esa instrucción pero no era de él y en ese templo había una chocita donde él tenía un mueblecito ese donde ustedes lo ven allí sentado donde se sentaba a darle la enseñanza a sus estudiantes sobre el ser sobre el yo soy se los pongo no para que pongan se vayan a rezar con él ni a canalizarlo eso no sirve para nada eso es una estupidez es para que sepan que hay personas que han realizado esto tengo una lista larga de personas que han realizado esto de los que se conocen hay otros que ni siquiera se conocen este ser se los pongo como un ejemplo de alguien que ha conseguido esto de lo cual les estoy hablando Ramada Maharshi desenvolvió la conciencia del yo soy hasta tal punto que él cuando iba a dar las clases a veces venía se sentaba y solamente por vibración le transmitía a la gente el logro del yo soy sin hablar y vino un escritor inglés famosísimo llamado Paul Rundon ha escrito muchos libros si ustedes no lo conocen bueno es que a lo mejor no se meten dentro de esa literatura pero es muy conocido sus libros todos están en idioma castellano y lo vino a ver porque Ramana Maharshi era muy famoso y sigue siendo muy famoso y en un momento le preguntó bueno como es que usted se para delante de la gente y no habla dice le contestó Ramana Maharshi le dijo es que yo a quien les hablo es a los más atrasados en lo que hace era transmitir la vibración bien salgamos de la India de Ramana Maharshi y vengámonos a occidente mi maestra Connie Méndez daba conferencias y desde que la conocí hasta que ella se fue al plano físico pues tuve el honor de compartir con ella dando conferencias o sea nos poníamos Connie Méndez su secretaria que no era su secretaria sino la persona que la ayudaba en todo lo que es de la enseñanza y mi persona todos los tres dando conferencias y una persona preguntó sobre el vegetarianismo que que era el vegetarianismo y Katy Uska la secretaria de Connie dijo mire ninguna de nosotras dos ni Connie ni yo le podemos hablar de eso porque nosotras comemos carne pero aquí hay alguien que no come carne que es Rubén que es vegetariano y les va a transmitir la radiación de lo que es ser vegetariano no sé si me entiende es que no es que no es que uno se ponga a hablar de vegetarianismo si uno transmita la radiación de no comer carne y la gente sin que uno les diga no coma carne se van sin comer carne para toda la vida a mi nadie me tuvo que decir que no comiera carne mi padre y mi madre no lo comían y hasta el presente no la como por radiación entonces si tu tienes el yo soy realizado tu lo transmites Connie Mendes lo tenia realizado y era una mujer que no tenia problemas para nada en su vida ella llegaba a un sitio donde habian problemas se abrian las mentes de lado y lado y todo se solucionaba para ella nunca hubo un problema era por radiación entonces cuando uno estaba al lado de ella uno se sentia feliz porque no habian problemas eso si uno tambien tenia que saberse comportar porque no es como cuando hay una persona que esta realizada en su yo soy entonces viene y dice te sientes mal que te duele pero no tengo dinero vienen con toda su programación de negatividades y rompen la energía pura bella y perfecta que tiene esa persona de la realización no le hacen daño a esa persona pero la el otro el que esta negativo no puede percibir toda esa perfección porque esta tan negativo que no le penetra uno tiene que abrirse muy bien es lo que retrata esta foto miren que el señor que esta grande de mayor tamaño tiene un aura de radiación irradiandole a los demás lo que el es de eso se trata de eso se trata lo que le estoy hablando a ustedes que ustedes sean un centro de irradiación de prosperidad diciendo yo soy próspero realizando esa prosperidad yo soy paz y irradies armonía en tu casa en tu trabajo en cualquier parte ah mira aquí está el decreto aquí si lo vamos a impostar la voz pues vamos a proyectar esto hacia afuera yo soy irradiando fuerza inteligencia afecto armonía salud riqueza paz perfección y orden ay se acabó bueno podemos abrir preguntas porque como después que se termine la conferencia no vamos a contestar ninguna pregunta pues nos vamos a dedicar bueno a saludar al que quiera saludar y no sé que otras cosas más bueno hacemos las preguntas ahora el que las tengan puede ser sobre la charla puede ser también sobre todo la enseñanza metafísica la metafísica pues la única la de Connie Mendes y la de nosotros pues bueno abran sus bocas y pregunten si tienen preguntas bueno si no hay preguntas pues no hay ningún problema dígame usted pues yo no es pregunta es solamente decirle que efectivamente su energía es tan hermosa tan agradable como no tiene idea que ojalá que su alumno llegue a ser como usted no yo no quiero que mis alumnos sean como yo en este sentido no tampoco no quiero yo no quiero que nadie sea como yo yo lo que quiero es que cada uno sea como es porque si no se echó a perder todo y mi persona que muchas gracias por todo lo lindo que me ha dicho y todo eso pero a mi no me interesa eso lo que me interesa es que ustedes comprendan esta instrucción y ustedes saquen de dentro de si mismo esa luz esa fuerza ese amor esa prosperidad esa hermosura esa hermosura que ustedes tienen por dentro y así nos daremos por complacidos todos yo soy el que le pide a Dios que ya va ahora por favor si perdón si yo soy el que le pide a Dios que siga dándonos más conferencias gracias yo lo acepto eso si me gusta que Dios me permita poderlo seguir instruyendo en lo poco que he aprendido de todo esto si lo quiero y lo quiero y lucho y los que están a mi lado saben lucho con mi cuerpo lucho contra las enfermedades contra las apariencias de enfermedades para estar saludable y poder estar delante de ustedes todo el tiempo que se pueda para que ustedes comprendan esto porque esto es lo más grande que se puede hacer en la vida realizar esto muchas gracias por sus buenos deseos y en alguna pregunta si señor dígame en ocasiones cuando uno pretende hacer algún decreto se llama la cabeza de y que decía el libro y como se decía el decreto y como lo tengo que decir y ya no me acuerdo como decía y entonces yo me pregunto bueno es un decreto y lo tengo que decir con sentimiento con mis propias palabras porque a veces no tengo a la mano mi librito es válido eso puedo hacerlo de esa manera si le voy a explicar algo cuando aprendimos metafísica me voy un poquito en el tiempo hacia atrás hace 48 años cuando empecé con Connie Mendes no teníamos libros de decretos los libros del maestro San Germán no estaban publicados así como Connie Mendes me enseñó a hacer decretos y que se los estoy transmitiendo a ustedes ahora solamente sabíamos cómo elaborar un decreto no es muy difícil si hay una enfermedad decir yo soy salud eso no es difícil es decir lo contrario de lo negativo esto que te estoy queriendo decir te lo voy a decir bien claro que tú puedes crear tus propios decretos decretando lo positivo lo bueno lo constructivo sin necesidad de tener el librito bien el que inventó tener libritos de decreto está aquí delante de ti porque fue el que me tocó salir a enseñar metafísica por el mundo entero y la gente había veces que no se les ocurría cómo hacer decretos ahí fue donde me dediqué a escribir un libro de decretos aquí no está publicado ese libro pero lo deberíamos de publicar fue mi segundo libro que se llama ay cómo es que se llama el libro afirmaciones para cada momento y le hice eso fueron para mis estudiantes y le hice un folletico con afirmaciones para cualquier cosa hoy en día ya es de este grueso porque compila muchos decretos deberíamos de sacarlo aquí en México bien entonces que te cuento después empezamos a compilar los decretos de San Germán cuando salieron los libros de San Germán y así hemos compilado pues muchos libros de decretos pero volviendo a la base de la respuesta que te estoy dando a tu pregunta tú puedes elaborar tus mismos decretos para tus situaciones por supuesto si te aprendes del maestro pues muchísimo mejor un maestro está elaborado de manera perfecta y generalmente de tanto uno leer los libros de tanto uno hacer los decretos como lo dicen los maestros hoy hicimos una cantidad de decretos antes de comenzar la actividad a uno se le van quedando en el cerebro uno no es tan bruto como uno cree uno es más inteligente de lo que uno cree y entonces eso se te queda en tu cerebro y los repites ¿me entendiste? así que tú estás en capacidad de hacer tus propios decretos ¿alguna pregunta más si la hay? sí, dígame cuando haces tus decretos este bueno ahorita nos explicaban la fuerza y la para uno interno este si yo los hago pensados ¿tienen el mismo poder que si los digo o los los digo fuerte? ya va espérate un minuto todos los decretos tienen que ser pensados el que lo haces en voz alta o el que lo haces en voz suave hay algo que va más allá del decreto lo dicen los maestros hoy en día he descubierto que los maestros más elevados lo hacen pero a mí me lo enseñó con inventes y te lo voy a enseñar a ti hoy a ver si me entiendes tú llegas a un enfermo puede ser otro caso tú cierras tus ojos y dices yo soy la salud pero dice nada más mentalmente lo piensas yo soy la salud en este ser ya y el ser sale caminando y se cura vas a pagar algo se te quedó toda la cartera en la casa te gastas en un peso pero no porque no tengas se te quedó dices yo soy la prosperidad en mí y en un recoveco de la cartera en un bolsillito que no habías revisado encuentras un billetito de 500 pesos que no sabías que lo tenías mentira tú era que no sabías que lo tenías lo precipitaste esto sucede pero sucede y el que estudia metafísica le empieza a suceder todos los días señores ustedes mismos son el ejemplo de esto hace dos años creo que dos años o menos tú llegaste aquí Abraham en agosto aquí no había un metafísico para un remedio para nada y él llegó en nada entró como cualquier güey por ahí por la carretera sí como un cabroncito cualquiera y dijo aquí va a haber metafísica tú me lo dijiste ayer aquí va a haber metafísica y en el poco tiempo ya está haciendo reuniones aquí importantes hay un grupo y miren la actividad de hoy se llenó el salón no sé si han visto que todas las sillas que pusimos se llenaron por una actitud mental un decreto mental así que lo puedes hacer con la mente pero concentradamente así para la salud para la prosperidad para la belleza para el amor para la armonía para todo lo que tú necesitas bien alguna pregunta más sí por favor mira deja la mano levantada para llevarte el micrófono gracias gracias hace rato usted decía de los mantras que como no sabíamos lo que querían decir mi pregunta es ¿tienen el mismo poder el mantra y los decretos? no ¿cómo lo va a tener? si tú del mantra no sabes lo que está diciendo te estoy diciendo que lo que produce el milagro es la conciencia saber tener claridad entonces te puedo dar un mantra muy poderoso y no te funciona que es lo que generalmente pasa hay un mantra para despertar el zar que actúe y haga milagros que es OM MANIN PEMEGUM mira como se lo digo hasta una cancioncita le compuse por ahí y no pasa nada nadie se despierta nadie realiza su yo soy porque no saben de lo que les estoy diciendo tengo que ponerme una semana dos semanas meses años a explicarles el yo soy para que puedan entender y realizar y puede ser que si entienden el yo soy entienden todo eso y saben el contenido del mantra entonces el mantra funciona pero entonces ¿para qué va a funcionar si ya consiguieron lo que tenían que conseguir? ¿me entiendes? así que hay que cuidarse un poco de esa tontería de creer que por estar repitiendo palabras van a conseguir las cosas hay que tener la conciencia del asunto todo el libro del maestro Sanger Mann está lleno de mantras pero en castellano para que tú los entiendas y tomes conciencia de lo que estás decretando ¿si? bien hay otro libro que explica cómo llegar a realizar todo eso que explica el maestro Sanger Mann que es conciencia de sí mismo son tres libros en uno ¿verdad? enseñanza primordial y psicología de los rayos sobre todo el que venga por primera vez por aquí puede comenzar estudiando se los digo porque el afán nuestro no es vender libros por supuesto ya saben que yo no soy librero ni soy vendedor de libros ni nada de eso mi profesión mi manera de ganar la vida viene por otro lado por el arte por la música pero si me interesa que ustedes entiendan todo esto y lo estoy haciendo las conferencias ahora y que ando por el mundo entero porque ya no trabajo en el conservatorio de música estoy libre de cumplir horario o sea esto no es mi trabajo por eso no les hemos cobrado pero no porque esto no valga este salón hay que pagarlo y les vamos a pedir una colaboración al final pero esto no tiene nada que ver con lo que les quiero decir lo que les quiero decir es que el interés nuestro es que usted aprenda y por eso me he hecho horas de viaje vinimos por tierra de suave méxico para acá porque lo que queremos es que todo el mundo entienda su ser resuelvan sus problemas a través de esta enseñanza bien alguna pregunta más si dígame usted señor cuando uno está por ejemplo en su centro de trabajo y está en una reunión con algunos ejecutivos donde pues todo se habla muy solemnemente y hay que atender al jefe y de repente se empiezan a hablar muchas cosas negativas y entonces digo yo le quito poder no lo acepto le quito poder espérame espérame ¿qué estás haciendo? con atención ah sí sí cierto ¿cómo lo puedo hacer? ¿lo puedo hacer mentalmente? ¿por qué? bueno en una reunión con ejecutivos yo tampoco me pondría a estarlo diciendo en voz alta pero te voy a enseñar algo a ver si te sirve creo que te va a tapar el reflector porque no me vas a ver los pies te cruzas las piernas y cruzas los brazos las manos y ahí se cierra tu circuito y no entra nada una vez fuimos bueno tengo 65 años cuando uno tiene 65 años pues el cuerpo necesita remisiones necesita una cantidad de cosas y me mandaron a hacer una resonancia magnética que por cierto salió perfecta pero haciendo la resonancia magnética toda la gente que estaba haciendo esperando en una sala para la resonancia magnética estaban contando negatividades que yo te puedo decir cuantas eran pero era horrible tan horrible un señor dice que le estaban haciendo la resonancia magnética dice que había chocado con el auto y entonces en el auto su señora salió por la ventana y salió dando vueltas y se murió cuando él se fue abrió la puerta del auto y se fue a bajar se fue de boca porque había perdido las piernas y entonces se puso a buscar la cabeza de su hijo por ahí por la montaña porque la había perdido y entonces yo me cierro así y me cierro así y entonces me dice yo andaba con otro metafísico y dice que cantidad de cosas negativas yo no aguanto más yo le digo si vamos a salir no eso fue en serio para que no se me meta nada negativo en mi cuerpo ahora hay veces hay veces que a uno lo calienta lo encabrona de tanta negatividad y es como lo emputa me dice y entonces por ejemplo en los taxis señor cuídese porque en México hay muchos ladrones señor y entonces le digo señor yo no le acepto nada de eso porque dio a él y le doy un discurso ahí y después cuando uno se va el señor te dice ay gracias muy bonito todo lo que me di hay veces que uno si puede entonces si es así como que no es una reunión de ejecutivos como tú me dices pues uno puede a veces imponer uno su vibración de positivismo o te vas por la parte por la brujería tú le dices señor usted sabe que hablar de cosas negativas le da a uno como se dice mala mala vibración mala suerte no como se dice la mala suerte mala racha te da en Venezuela se dice te empaba que es que te empieza a ir mal en todo mal de ojo hay otra palabra tú le dices así y se quedan se asustan y no siguen hablando cosas negativas lo importante es que consigas que no digan lo negativo bueno alguna pregunta más bien dime dime no necesito que me digan acá yo veo por todos lados yo estoy así yo no estoy mirando ustedes dime ajá bueno claro ¿cuánto es lo que usted recomienda para una meditación adecuada? ¿cómo que cuánto? ¿cuánto tiempo? porque muchas escuchas que 20 minutos 10 minutos lo que tú sientas usted meditación primero que nada a ti no te debe interesar lo que yo recomiendo ni lo que yo digo eso no le debe interesar a nadie eso es algo muy personal si te pones a medir el tiempo ¿en qué vas a estar concentrada? en el tiempo y tienes que estar concentrada es en tu yo soy en tu ser ¿qué te estoy respondiendo? que no lo puedes medir la meditación no se mide ninguna meditación se mide una meditación medida es mentira ¿sí? bien alguna la pregunta de por aquí dígame ¿cuál es la manera correcta de la meditación? se los dije lo hicimos bueno podemos profundizar más pero te tengo que dar el curso de meditación y lo tenemos aquí en este libro se habla profundamente de eso pero los pasos son como lo hicieron sentarte cerrar los ojos llevar la atención aquí y ponerte a concentrarte en tu yo soy y hasta les enseñé la lámina lo que pasa es que metafísica la metafísica tiene un problema que no es problema es que es tan sencilla y tan simple que a veces uno dice las cosas y la gente ni cuenta se dan con él lo decía dice es que les digo las cosas tan sencillas que ni cuenta se dan de que se los estoy diciendo porque en la metafísica no hay nada difícil todo es fácil claro podemos profundizar en eso ahondar en eso pero la base la hicieron aquí conmigo alguna pregunta más si díganle a esta señora buenas noches buenas noches primero que nada felicitarlo por su conferencia gracias y me surgió una inquietud que no quisiera ir sin preguntarle lo que dijo de San Jaimán que todavía está aquí en terrenal si si claro y podríamos ir a una conferencia de él no es lo que me encantaría claro a todo el mundo le encantaría ya te voy a explicar tú sabes porque él tiene 300 años y sigue aparentando 30 porque él no se perturba él no se angustia para venir a dar esta conferencia aquí hay que angustiarse que si la sala está que quien prenda los bombillos porque ninguno de ustedes lo ha hecho por nosotros lo que usted dijo que hacer nosotros él no puede pues si no envejecería terriblemente luego para que va a venir a enseñarte esto que yo te puedo enseñar o te lo puede enseñar Abraham López él se ocupa de los grandes iniciados de los grandes maestros y esos grandes maestros le transmiten la orden a los demás y la enseñanza a los que están más abajo es como el presidente el presidente de la república no el que tengan en este momento cualquiera el que fue el anterior y el que venga después de este da igual él no tiene por qué estarse ocupando de que el portero de un ministerio venga o no venga para eso hay empleados que se ocupan de eso él se tiene que ocupar es de los ministros igual el maestro San Germán porque él no se ocupa solamente de enseñar él dirige él está dirigiendo todos los movimientos artísticos diplomáticos sociales económicos científicos culturales de la nueva era tú sabes lo complicado que es eso él no puede estarse exponiendo para esas cosas entonces uno le dice no San Germán quédate tranquilito allá en Hungría que yo lo voy a hacer yo voy a ir por el mundo a dar clase no hace mucho apenas tres meses ni siquiera tres meses fuimos un grupo de estudiantes a recibir la enseñanza del maestro allá a Hungría para que él no tuviera que moverse de allí y fueran por el mundo entero llevando esa enseñanza dígame dígame pero tú no pero ven acá muy bien tú puedes ir y lo primero que te va a decir San Germán bueno yo te voy yo te voy a invertir a ti una energía ¿a cuántos personas tú se las vas a dar? ¿por cuánto lo vas a multiplicar? te pregunto yo a ti ¿por cuánto? ¿cuánto? no ¿se entiende siete setecientos ¿cuánto es? ¿cuánto? mil novecientos pongamos tú cubres mil novecientos personas no tú tienes influencia sobre mil novecientos personas no no mija ubícate tenemos que ser más humildes tú a lo mejor no llegas ni a la manzana de donde vives de influencia digamos entonces ¿tú sabes quién influencia sobre un país? un presidente ¿tú sabes quién influencia sobre un país? un gobernador esos son los seres que ellos reciben y los hay te voy a explicar algo esto lo sé no puedo decir nombre esto es muy delicado en en un país donde hay un un centro de información de las enseñanzas de los maestros ellos atienden son puros representantes de las naciones unidas que tienen que tienen influencia mundial porque tiene que ser gente que influencia sobre los demás o sea donde ese tiempo que se te dedique o se le dedique a esa persona se multiplique por miles de veces entonces ahí sí va a haberlo tienes que trabajar sobre ti misma bien bueno alguna pregunta más dime bueno mira te lo puedo decir encantado de la vida tenía 17 años Connie Mendes era una mujer muy famosa pero muy famosa pero no como metafísica cantando en la televisión con su guitarra pero no pienses que ella era una cantante como Yuri o como las cantantes aquí no ella era una mujer de la muy 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 alta sociedad y era raro eso incluso hoy en día no se ve que alguien muy rico pero muy rico se dedique a cantar por televisión porque no lo hacía por dinero lo hacía porque componía sus canciones y la llamaba además que era graciosísima y mi madre era fan de Connie Mendes como cantante y mi madre de que yo estaba en su vientre oía las canciones de Connie Mendes o sea yo estoy escuchando a Connie Mendes que estaba en el vientre de ella bueno nací y ya cuando tuve un solo razón porque me acuerdo hasta el sol de hoy como mi madre me sentaba frente al televisor cuando Connie Mendes la presentaba cuando estaba cantando en la radio me decía ese es Connie Mendes ese es Connie Mendes y me desarrolló el amor hacia Connie Mendes y sucedió pues yo me inscribí en el conservatorio de música tenía una compañera y un día descubrí que era la nieta de Connie Mendes tú te imaginarás y le dije yo quiero conocer a tu abuela y bueno se arregló todo para que la fuera a conocer y la gran sorpresa es que muy lejos de ponernos a hablar de música y todo esto pues Connie Mendes me dio sus libros aprendí metafísica y el resto de la historia ya la conoce estoy aquí hice toda mi carrera de músico al lado de Connie Mendes prácticamente Connie Mendes tenía discípulos y yo no sé ahora en día no entiendo cómo era que la directora de mi conservatorio también era discípula de Connie Mendes y la directora del conservatorio donde yo trabajaba como músico también era discípulo de Connie Mendes todo el mundo era discípulo de Connie Mendes entonces vivíamos en un mundo idílico hermoso armónico de cultura de música pero no sabes lo bello que es que me gustaría pasarme la vida hablándotelo contándotelo porque a mí me me hace muy feliz hablar de esto porque fue un regalo que Dios me dio en esta encarnación que hasta el presente pues lo llevo dentro de mí y creo que es lo que me impulsa hablarle a todos ustedes porque yo no sé por qué hago esto siempre lo digo igualito como lo voy a decir ahora no sé si lo hago por el espíritu o por Dios o lo hago por el inmenso amor a que tuve o que le tengo a Connie Mendes se confunden en mí las dos cosas y cuando vengo acá ayer que llegamos al salón que nos entró yo estoy pensando en Connie Mendes ay que Connie Mendes estuviera aquí porque ella me inyectó a mí ese amor esa intención de que esto lo tiene que saber todo el mundo gracias gracias gracias